Sí, la verdad, bueno, muy contenta de poder hacer esta nueva propuesta aquí en Chacabuco, en el Día Nacional del Tango. La verdad que para mí es un placer devolverle a Chacabuco todo lo que me han brindado desde mis comienzos. Una noche como hoy, vamos a hacer la muestra de los alumnos y los profesores, como cierre de año y a la vez promocionando las clases de verano. Bueno, la propuesta esta de La Rayuela Milonga Callejera surge para llegar al barrio, para llegar a la gente, para que la gente conozca, si bien por ahí escucha tango, tango, pero no se animan a ir al lugar y nosotros vamos a ir a ellos. Y hablando de la academia, bueno, distintas edades, distintos niveles que han pasado a lo largo del año. Sí, tenemos un grupo de diferentes edades y diferentes niveles. La gente se va inscribiendo no solamente en marzo, como es lo más normal, sino también a mitad de año, la gente se va animando. Y bueno, la idea es que en el verano, que la gente por ahí está como más descansado, pueda animarse y empezar con esta actividad. ¿Has tenido algún invitado especial hoy para la noche, una actividad extra aparte del baile de los alumnos? En realidad, bueno, para mí es muy especial porque hace mucho que no bailaba aquí en público. A veces bailo acá con mis alumnos, pero bueno, hoy vamos a salir afuera. Así que muy contenta de poder... Y también tenemos cantantes invitadas, así que también es un honor para mí. Y para los alumnos es un gran desafío poder mostrar lo que hicieron a lo largo del año. Y de a poco se va afianzando este espacio también, ¿no? A medida que pasan los años y demás. Sí, bueno, ya este es el tercer año y bueno, pensamos que el año que viene ya la gente se va a animar más. Realmente el formato de este estudio es lo que yo vengo adquiriendo de experiencia alrededor del mundo. Sí, traigo como ideas, traigo experiencia. Yo viajando doy clases en diferentes lugares que son muy similares a este. Justamente hablando de ello, ¿cómo ha sido este año? ¿Cuáles fueron para vos los más destacados tal vez en cuanto a actividades que realizaste? Bueno, tuve dos giras muy importantes. Entre febrero, tres meses y medio en la primera parte del año y dos meses y medio en la segunda. Con lugares nuevos que para mí hacía un montón que no iba. Estuve de Estados Unidos, me fui para Italia. Y luego, además, para este año, además ahora fin de año, regresé hace poco. Estuve en la parte de Hawái, que también fue como algo nuevo, un desafío para mí, una nueva comunidad. Y la verdad, ya con nuevas propuestas para el año que viene. Hablabas de Hawái, ¿no? Parece raro, por el clima o no, bailar el tango. Pero bueno, llega a todos los lugares, ¿no? Sí, la gente está muy fanática. La gente entiende de qué se trata más allá de lo que es un paso de tango, si no sabe qué es la cultura nuestra. Y eso para mí es muy importante porque vos llegás y ves que gente de otros países tratan de tomar mate y hablar español. ¿En el formato de baile tradicional, digamos, el que se utilice? El baile social. Nosotros hoy, en esta noche tan hermosa, aquí en la calle Belgrano, vamos a mostrar tango salón, tango improvisado, tango coreográfico, tango fantasía. Y la verdad que también proponemos a la gente que se acerque. Bueno, en otra oportunidad seguramente volvamos a hacer lo mismo. Por ahí hay gente que económicamente no puede. Entonces, hacer algo distinto un domingo en Chacabuco. ¿Y qué pasa en el verano? ¿Enero, febrero? ¿Para la escuela? ¿Van a continuar las actividades? Continuamos las actividades los miércoles y viernes. Las inscripciones están abiertas, la información está en Facebook, en Internet. Aquí, llegar aquí a Belgrano 333 es muy fácil. Están los teléfonos. Los viernes tenemos, todos los viernes, prácticas tangueras, que es como una previa a ir a una milonga grande, digamos. Y este año estuve muy contenta porque han venido a bailar, a mostrar su baile a mis alumnos. Muchos colegas de Buenos Aires. Y ha venido gente de otros lados que, si bien a veces van de gira a otros, vienen de viaje a Buenos Aires, de paseo, tratan en sus 15 días poder venir en algún momento aquí. Les súper interesa. Y saben, Analia de Chaca, Analia de Chaca. Y yo me río porque todos buscan en Internet dónde queda Chacabuco. Imaginate que les intriga. Entonces, el día de mañana, ahora se está haciendo como el camino, que es Buenos Aires aquí, ya no es tan grande como antes. Antes de ir a Buenos Aires, yo me tomaba un tren para ir a tomar clases. Cuatro horas. Así que, bueno, aquí estamos trabajando en equipo junto a David Magna y Camila Rica, que ellos son mi mano derecha, junto a mi mamá Soña Elguea, que mantenemos este lugar. Y también hay actividades de yoga los lunes y los miércoles. Imagino que vinculado al tango al futuro, tal vez pensarás que, bueno, cuando se arma algún tour turístico o algún recorrido vinculado al tango, bueno, que este sea un espacio que esté en la agenda para visitar. Sí, la idea es esa y, de hecho, en pequeño formato han venido para aquí. Sí, hemos sacado fotos en el centro, han comido asado, hemos paseado. Ya, bueno, veremos dónde generamos el circuito turístico. ¿Proyectos muchos, entonces? Muchos proyectos, estando viviendo en Buenos Aires, trayendo toda la mejor onda posible aquí a Chacabuco y también al exterior. Estamos por todos lados. Así que, bueno, con la rayuela, mi longa callejera, bueno, con lo que connota lo que es una rayuela, ¿no? La remembranza, los desafíos, el pasar de una etapa a la otra y con todos los obstáculos que eso requiere.